Seguimos, separando así. Lo que más, quizás. Me he dicho un poco más... Mierda. No, tenéis la otra. No, tenéis la otra. No, tenéis la otra. Ahí, señor. ¿Por qué está la cámara? Vale. ¿Y cómo es su nombre? No hay una cosa que es yo. Sergio Pedraza, ánimo, venga. Vamos, rápido, Sergio. Voy, 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 voy. Venga. ¿Quién pone detrás de la comisión? ¿La vía? ¿O para Raúl? No lo vía. No sé. Bien. Ya estamos así. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner... Cogemos. Y formamos lo que sí es el paquete. Este es el juego de los paquetes. O el paquetes. Lo que vamos a poner. ¿En qué consiste otro? Cuando me echas los paquete a Matías. Consiste el juego. Consiste el juego en que salva a Matías a Matías. ¿Eh? Entonces, salva a Matías a Matías. Y lo que hace es que? Para que deje de ser el objetivo igual que antes, lo que hace es que se mueva. ¿Quién es el movimiento? Este tiene que salir. Los del otro grupo, el anterior, se han enterado a 3 segundos. O sea, se enteraba que se había vuelto 3 segundos más tarde. Porque ya van a salir. No. Tú y cuando se coja, tú salvas. ¿Vale? Si él, en vez de ponerse delante, se pone detrás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que hay difícil de ir a lo ese? ¿Se contestó? Bien. Entonces. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Si él lo pilla, cambia de error. Lo que no se puede hacer es, si tú me vas a pillar a mí. Ponte aquí. Si me vas a pillar a mí. Yo ponerme aquí a pintar de verdad. No, tú me pillas. Pillas. Estás como pidiendo pilla. Aquí. Yo lo que no puedo hacer es pintarte. Yo no te puedo estar pintando detrás. Si. ¿Por qué no? Porque este tendría que salir. Yo lo que hay que decir. El otro. El otro ya sale. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser rápido y cuanto más a pintar. ¿Eh? El círculo no se mueve. ¿Para qué vamos a complicar? Eh, el tema es. En el caso. En el caso. De... Que sea vuestro amigo. Por ejemplo. Pues vosotros vais por aquí. Te pone aquí delante. Y es que sale. Pero si es vuestro enemigo. Es que te pones detrás. Cuando te vas a pillar. Y la dejas. Deja. 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 Y tiene que salir rápido, no puede ganar detrás. Empezaron a decir que no se han pero famoso. No podrían salir por прям el video. ¡Vamos! 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 ¡Dalemontalada! ¡Que Logan$181! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!